cómo activar las notificaciones de comentarios de todos en instagram bien pues vamos a entrar en la cuenta de instagram aquí estáis viendo que tenemos nuestro muro principal y vamos a seleccionar de aquí las tres líneas a la derecha que están arriba pinchamos encima y se nos despliega esto y lo que vamos a seleccionar de aquí vamos a seleccionar la parte de configuración vamos a entrar en configuración y aquí también nos salen distintas opciones vamos a seleccionar la opción de notificaciones dentro de notificaciones tenemos otras opciones pero la que queremos seleccionar es la de publicaciones historias y comentarios vamos a entrar y aquí podemos buscar la de comentarios comentarios que está aquí como estáis viendo está desactivado lo que queremos activarlo de todos vale directamente pincharíamos encima de la bolita que está blanca veréis que se va a poner azul y ella directamente está activado simplemente tendréis que volver hacia detrás para que ya se quede guardado si te ha gustado déjame like y sobre todo no te vayas de el canal sin suscribirte porque dentro tengo muchos más vídeos para ayudarte un saludo